No te mentí cuando yo te decía Que yo sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar Cuando yo pienso en ti solo lloro Pues los recuerdos no dejan en paz Aún te extraño y pienso que tú sientes igual Mis pensamientos por nada me ayudan Cuando creo que estoy bien, verdad estoy mal Las cosas pequeñas me ponen emocional Hemos estado distante pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecian más Ya deberíamos estar juntos tratando una vez más No te mentí cuando yo te decía Que sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar Hemos estado distantes pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecian más Ya deberíamos estar juntos tratando una vez más No te mentí cuando yo te decía Que yo sin ti no podría estar Y no te niego que aún te pienso sin parar No sabes cuánto te extraño y te quiero Y me arrepiento no ser sincero No supe explicar lo que sentí por dentro Hemos estado distantes pero te juro que todo va a cambiar Hemos tenido nuestras aflicciones pero al final se aprecian más No te mentí cuando yo te quiero